Un pelotón, nos agarra patadas Lo robó el arco, lo robó el arco Ya bajé a uno Bajo a otro Bajo a otro Casi vas a los 3 Me disparan, amigos Recargando mis espacios Me estoy reparando Me estoy reparando Atención, me están disparando Voy a examinar esa área Me voy a ir ¿Fajé a uno? ¿Qué? Me quedo Vuelve ¿Qué? 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 hay gente que bajo a la verga le di en la cabeza a la otra a la otra i Him a in the head a la otra a la otra mi a la otra a la otra a la otra i am not crack hit con mi Recargando Aguas, todavía no llevo Baje a uno Perfecto Ah, eliminé al campeón Aquí, está muy bajo 21 de daño, ya solo me faltan 300 con la... No me faltan No te romperá Me disparan Me disparan Te he vuelto al tótem Te callaré para siempre La tienda está abierta Recargando Me dispara Usando un pavirin Blanco abatido Blanco abatido